Las ligas en Europa se comenzaron a mover desde muy temprano este sábado y estos son los resultados. Arrancamos en la cancha del Bridgestone donde recibían al Liverpool que Luis Díaz al 19 marcaba el primero cuando se llevaba un tremendo golpazo. El colombiano se levantó, sí, este que pudo llegar a los Diablos Rojos del Toluca, pero finalmente es fichado por el Liverpool, termina marcando el 1-0, se llevó un fuerte golpe y no fue sancionada la jugada. Posteriormente las acciones continuaron al minuto 60, Moss Salah intentaba un tiro y el defensa decía yo soy portero y la tapo dentro del área con la mano, así que el árbitro decreta el penal que va a convertir el faraón Mohamed Salah. Con esto el Liverpool está a tres puntos del Manchester City y puede pelearle por el título, por su parte el Bridgestone trata de salvarse del descenso. De ahí nos vamos a la cancha del Bradford que recibía al Borley, Iván Toley marcaba al 85 y al 94 para sentenciar la eliminatoria. Con esto los locales son 15 y el Borley lucha también por no descender. Nos vamos a Old Trafford con el partido de la jornada. Manchester United recibiendo al Tottenham minuto 12. El comandante Cristiano Ronaldo marca un golazo al minuto 12. Con esto el United se ponía 1-0, pero posteriormente penal dentro del área que va a convertirle el huracán Hurricane. Dos minutos tan solo bastaron para que Cristiano al minuto 38 marcara el 2 goles por 1. Y sí, con este gol Cristiano se convierte en el futbolista con más goles en la historia del fútbol mundial. Recordar que Pelé dice que tiene más de 1.100 goles, pero en ese tiempo contaban hasta los de los entrenamientos. Y de acuerdo a la Federación Internacional de Estadística, el bicho, el comandante, como usted le quiera decir, se convierte en el futbolista con más goles en la historia de nuestro planeta. Pero la cosa no acababa ahí porque Maguire al 72 hacía un autogol. Con esto el marcador estaba empatado parcialmente, pero posteriormente a minutos finales el comandante Cristiano Ronaldo apareció para darle la victoria al United. Con esto pelean puestos de Champions y el Tottenham se aleja cada vez más. De ahí nos vamos a la Liga Española. Aquel levante último de la general recibía al Español que se adelantaba al minuto 50 con un gol de Juan Pulido. Posteriormente Dani Gómez al 80 le daba una pequeña esperanza, pero prácticamente el levante está descendido y el Español lucha por conseguir meterse a media tabla. Y en la cancha de Granada el Elche le gana por la mínima diferencia con gol de Fidel Chávez al 11. Con esto el Granada está a pocos puntitos de meterse a los puestos de descenso. Por su parte el Elche escala a la treceava posición de la Liga Española. El Villarreal recibió al Celta de Vigo de Néstor Araujo. Dani Parejo fue el único en marcar en el encuentro al minuto 64. Con esto el Villarreal se mete a puestos europeos mientras que el Celta es décimo en la tabla. En un partido frenético pero sin goles, Getafe y Valencia empatan a cero. En la Bundesliga el Hoffenheim recibía al Bayern, al poderosísimo cuadro bávaro de Múnich. Christopher Baugarten marcaba al comienzo del partido y sí, antes de finalizar la primera parte en el agregado. ¿Quién creen que apareció así? Nada más y nada menos que Robert Lewandowski para poner el 1-1. Con esto el Bayern sigue siendo el líder del campeonato con 60 puntos. Por su parte el Hoffenheim que está dando un gran torneo. Está en la quinta posición de la Bundesliga. En el Europa Park Stadium el Friburgo que está dando la sorpresa del campeonato recibió al Wolfsburg. Vicenzo Grifo marcaba al 7 y al 42 para adelantarlo 2 por 0. Pero Max Cruz al 52 acercaba los cartones. Y sí, Maximiliano Arnold empataba al 84. Pero tuvo que aparecer Nico al 87 para darle la victoria al Friburgo. Con esto los locales se meten a puestos de Champions League en la cuarta posición. Por su parte el Wolfsburg está en la 12ª posición y dando una pésima actuación. El Unión de Berlín recibió al Stuttgart y Taewoo, hawaiano y marcaba al 41 de los 11 pasos. Y en la parte final del partido Sasa empataba los cartones. Con esto el Unión de Berlín es séptimo en la tabla y está peleando por meterse a puestos europeos. Por su parte el Stuttgart está luchando para no descender. En la jornada número 29 de la Serie A el Especia recibió al Cagliari. Martin Erling al 55 y Ray Marex al 74 sentenciaban la victoria para los locales. Con esto el Especia se mete en el 15º lugar. Por su parte el Cagliari está ahí, ahí peleando por los puestos de descenso. Nos vamos al Estadio Areci donde el Saleritana recibió al Sassuolo. Federico Banosoli al 8. Marcaba el 1-0 para los locales. Pero Gianluca marcaba al 20 para poner los cartones 1 por 1. Y el mismo Junior Traoré al 30 le daba la vuelta al marcador. Pero casi antes del final, Milan Dugis al 81 marcaba el empate. Con esto el Sassuolo es décimo en la tabla y el Saleritana está en el último lugar de la Serie A italiana. Nos vamos a San Siro donde el Milan recibía al Empoli. Pierre Calhulu al 19 marcaba el único gol del partido. Con esto el Milan es líder en solitario con 63 puntos. Por su parte el Empoli tiene 32 puntos y está en la treceava posición. Estos fueron los encuentros del fútbol internacional. No olvides suscribirte al canal. Mi nombre es Arturo Rodríguez y nos vemos mañana mismo con un video más del mundo del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!